La máquina que te dice es que me confundió Cerré tu coro bajo un año en el amor Pero hay que tener la caída y siempre diga yo Yo, yo Evo Caminacé, Evo Caminacé Evo Caminacé, Evo Caminacé Evo Caminacé Con su Incambi o Con Tacarán Evo Caminacé Y consistently digan Por imaginação Oh mag Hijam Ser contenido natural Por algo que lo dijeron Se ver si es la's ng habers Si no, si no se acuerdan era buscar diversión Leal a las de las noches con veras ilusión Entra los caminos en fuerza caminas Como caminas descontro caminas Contra la máquina sol Contra la violencia, imagina Dios 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 ¡Gracias! ¡Gracias!